y la cama de george que espera porque está en este lugar no sé en mi cuarto qué locos bueno yo estoy de con una cueva y allá ve hojas aquí hay algo nada en este de aquí voy a poner estos martillos y acá ahí está mi casa hay porque está así no estaba estaba más clarita además de noche ya raro donde aparecía una llave morada una llave morada aquí está george hay olvídalo mal tienes que escapar de aquí a ver qué dios mío corre 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 saca ay qué pasó nunca había visto esto ahora debo ah mira una bomba perfecto vamos a ponerla no se pone no tendré que ponerlo así a ver ay ya explotó riponi ha muerto pone pero en qué momento alguien de ustedes ha visto pone morir no ha muerto en la serie no no porque está muerto aquí sí también sí sí también ha muerto no no pero unos grandes amigos pero en qué momento murieron no estaban muertos qué raro y voy a poner corre corre ay qué está pasando por qué escucho esos gritos el barco y por qué está con paredes no estaba con paredes qué raro vamos a abrir esta puerta ahora estoy un poco guiado ay 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 no voy a abrir la puerta por acaso ay ay aquí está en donde se le llaman a ver no sé dónde está pero bueno a dios mío corre ay otra vez escuché esto corre corre cierre la puerta ay por qué escucho esos gritos aquí queda porque esos gritos son muy feos aquí no hay nada aquí no hay nada sí sí ¿qué haces aquí? ¿estás bien? sí obviamente estoy bien ¿dónde estoy? dime estamos en una cueva una cueva ¿pero en qué cuándo? ¿Penny tiene muchas heridas? ¿qué? silencio en este ¿qué? ¿pero tienes muchas heridas? ¿por qué estás heridas? no estamos heridas ah seguro has perdido la memoria ¿cómo que he perdido la memoria? ¿estás diciendo en serio? ¿tú eres dormida? ¿de qué estás hablando? cuéntame por favor ok presta atención en este ay no puedo hablar normal bueno cuéntame estaban dormidos todos hasta que en un momento yo les levanté para una aventura hasta que me encontré con Tigri por tú a todos pero Tigri ya somos amigos con Tigri ¿cómo haría hecho eso? como que lo hemos hecho amigos con Tigri nunca lo hemos hecho era un enemigo ¿qué? espera ¿de qué hablas? bueno mató a todos toditos también a ti también a ti pero más pero más feo a Pony hasta que lo hizo morir todos han muerto piensa que tú estabas muerto también pero no estabas vivo yo también casi muero pero gracias a mi espada he podido sobrevivir no entiendo de qué hablas ya recordarás si ya me ingresa con esta llave ingresa gracias sí sí te veré en el cielo yo también y a todos nuestros amigos sí ¿de qué hablo Cici? habían visto que Tigri no éramos amigos y los había matado no 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 a ver vamos a poner esto eh aquí está justo aquí perfecto aquí está una llave naranja ay bueno por aquí ya está ¿no? sí sí vale vamos a poner y llave roja a ver llave roja ay casi la agarro por aquí la agarro ahí está se la agarré perfecto ahora vamos llave roja ahora sí vamos a poner y porciones hola hola que lindas ¿no? ah aquí está la llave blanca ya me había asustado la llave blanco que lindas las posiciones ¿no? bueno vamos a poner ya corre silencio corre ¿qué está pasando? mar antes de morir te ah ah no si si jaja todo lo que hemos pasado jajaja 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 ahora te toca a ti jajaja 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 que pasa que pasa escuchamos tus gritos creo que fue un sueño chicos ok날al descansa que mañana una nueva aventura ¡Gracias!